¡Oye, Eduardo Amador! ¡Mi hermano del alma! ¡Salúdame a Raulito Puerta Roa, especialista! ¡Y es de la sonrisa insuperable! ¡Porque Mario Barriza! ¡Hay amores que se mueren al nacer! ¡Porque hay otros pasados en la mentira! ¡Hueva! ¡Hay amores que se mueren al nacer! ¡Porque hay otros pasados en la mentira! ¡Pero el cambio es que yo siento por ti, mujer! ¡Es tan ardiente como el sol en mi guajira! ¡Pero el cambio es que yo siento por ti, mujer! ¡Es tan ardiente como el sol en mi guajira! ¡Pero tú no me quieres creer que eso va a atormentar a mí! ¡Pero tú no me quieres creer que eso va a atormentar a la vida! ¡Abollero! ¡Oye, Mario Miguel! ¡Saluda a Mario Paine! ¡Tu hermano, tu hermano, tu hermana, y a mí, yo! ¡Felipe Puerta Roja! ¡Siempre en mi corazón! ¡Oye, Jesús! ¡Jesús López! ¡Al la par, el pañuelo! ¡El pañuelo, Mario, pañuelo! ¡Viva! ¡Me dicen que cometí un delito y de pronto hasta me condenan! ¡Porque le partí el sofrecito a una complaciente morena! ¡Ay, porque le partí el sofrecito a una complaciente morena! Siento que a veces salgo a trabajar muy despreocupado Sin saber que me está esperando una mujer Me invito con su coño ya Yo siempre he querido a la mujer porque te me gusta de verdad Desde el primer día que la probé nunca la he dejado de probar Conferiando Toda la vida viviré Conferiando Enamorado del amor Conferiando Porque la vida sin mujer Conquiendo, quieto y razón Siento Don Gabriel Vázquez Don Gabriel Don Puzo, arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Para mis primas Anavena e Indira Desde pequeñas en mi corazón y en mi alma Un hombre volvió de mamá pero yo no lo conozco Un hombre volvió de mamá pero yo no lo conozco Usa calzoncillo largo, tiene pantalón de corto Usa calzoncillo largo, tiene pantalón de corto Si ese hombre volvió de mamá yo quizás lo mataría Si ese hombre volvió de mamá yo quizás lo mataría Y el hombre volvió de mamá y ahora mamá está pa' ira No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco No lo conozco y casascillo largo, pantalón de corto Casascillo largo, pantalón de corto No lo conozco y casascillo largo, tiene pantalón de corto Y el amor de mi vida, a dibujar Que iba a las tierras carveras De Natura Para mi aicado, Martín lo pido Y el gran yesino pido De lo bueno de la ingeniería Saborea la llave ¡Fuera! 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 Con cariño, querido de mi familia La familia de mayo ¡La que dejó viejo Fernando! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.